3, 2, 1. Realmente está ocurriendo algo raro en Banreservas con su administrador, Samuel Pereira, así como en el INVI con Carlos Bonilla, como lo plantean el señor Guerrero en su plataforma de YouTube y Aquiles Casablanca en su cuenta de Instagram. Acompáñanos en los próximos minutos a tratar de descubrir en un detrás de cámara lo que realmente podría estar ocurriendo en Banreservas y el INVI. Eres habitual en la plataforma impolíticamente correcto, pero aún no te has suscrito, caramba. Ya es tiempo de que lo hagas y te unas a nosotros para hacer más grande esta comunidad, ¿no? Esta forma de analizar la realidad de República Dominicana. Y por cierto, vamos rumbo a los 100,000 suscriptores. Mandarle también un saludo a la gente de la diáspora que se conecta con nosotros a través de www.controlandoelegido.com elegido se escribe con J porque se refiere al barrio de Santiago. A este segundo en República Dominicana todo el mundo está enfocado en la figura de Kimberly Taveras, pero ocurre que gobernar no es nada fácil y que así como usted tiene un escándalo que le explota como presidente en la opinión pública, van ocurriendo muchas cosas de manera solapada, no que podrían convertirse en escándalos y más en estos tiempos donde ya muchas personas tienen el poder de la información o de comunicar más bien gracias a las plataformas digitales. Es el caso de una persona que honestamente no conocía, me refiero a Aquiles Casablanca en su cuenta de Instagram que se ha dedicado a tirar para adelante, como dice la gente en la calle, amigos, funcionarios, con cosas que este señor entiende que no se corresponden con un manejo púlcro de la cosa pública, a un punto tal que incluso hasta a Nuria Piera, este señor, le sacó un contrato de 7.5 millones en pago de publicidad durante todo un año por parte del Ministerio de Obras Públicas para la colocación de un banner en la página web del site informativo de Nuria, y así sucesivamente hasta llegar al tema de Banreservas, que hay que decir que fue él quien lo puso en el tapete y no el señor Guerrero, pero el primer dato que debo revelar y dar en primicia es que no sé a cuenta de qué, pero Rafael, este señor, el señor Guerrero más bien, y Aquiles Casablanca se reunieron la semana pasada en un restaurante que está al lado del canal 19 en la Bolívar con Lincoln. ¿Qué se reunieron ellos dos a hablar allí? Yo no lo sé. Tenía que ver con el tema de Banreservas, podría ser, porque son las únicas dos personas en República Dominicana que a ese segundo han estado tocando ese tema. Pero antes de hacer la otra revelación, quiero decir que en síntesis el tema se trata de que supuestamente Samuel Pereira, administrador del Banco de Reservas, así como Carlos Bonilla, que es la máxima autoridad en el INVI, el Instituto Nacional de la Vivienda, ambos pues cometieron la imprudencia, la indelicadeza, la ligereza de nombrar a sus parejas sentimentales con sueldos que llegan entre el aspecto nominal y las remuneraciones o los viáticos, etcétera, a un millón de pesos cada uno. Esto independientemente de que estén casados o no, porque no es el tema que queremos traer a colación ahora. Ciertamente, como dice el señor Guerrero, Luis Abinader, queriendo vender una imagen de un esposo ejemplar, no le es conveniente tener a un individuo que tenga una doble vida, por así decir. Pero también tenemos que poner sobre la mesa que quien está introduciendo en el debate ese tópico en específico es precisamente el señor Guerrero, haciéndolo como consejo, haciéndolo de manera malsana, no lo sabemos. Ahora, ¿cuál es la revelación que tenemos que hacer en torno a este caso? Y que lo desmienta el señor Samuel Pereira, administrador del Banco de Reservas, si no es así, que me desmienta él a mí. Hace unos días, el administrador de Banreservas se reunió con una muy importante funcionaria de este gobierno. Muy importante funcionaria de este gobierno. Una persona que goza del aprecio y el respeto de Luis Abinader. Esa persona ocupa un cargo en todo lo que tiene que ver con el aspecto de la justicia en República Dominicana, y lo dejo ahí. Se reunió muy preocupado con ella y le consultó sobre el tema del señor Aquiles Casablanca, porque a decir del mismo Samuel Pereira, ya no encontraba qué hacer con él. La respuesta que le dio esta funcionaria fue, deja eso así, no te metas en eso, déjalo que hable. Yo no sé cómo Samuel Pereira tomó este asunto. Ahora, amén de esa reunión, hay que atar otro cabo. No sé por qué Aquiles Casablanca no ha vuelto a tocar el tema. No sé por qué el señor Guerrero tampoco ha vuelto a hablar del tema, y de eso hace ya dos semanas. Entonces, eso me pone a pensar otras cosas, pero son conjeturas, podrían ser especulaciones de mi parte, y así como no me sumo a el hecho de que, mira, sí, lo hizo mal, metió la querida, es que no me sumo a eso, pero tampoco me sumo de momento a pensar de que estemos ante un manejo turbio de datos a través de las plataformas virtuales o digitales. No, ustedes saben a qué me estoy refiriendo. Ahora, a este segundo, el que sí curiosamente queda enlodado es el presidente Luis Avinader. ¿Por qué razón? Por algo muy simple, porque todo aquel que a través de Aquiles Casablanca o a través del señor Guerrero supo de ese tema, lo que hizo fue preguntarse, cuestionarse, pero Luis, ¿qué tú vas a hacer con este muchacho, amigo tuyo, que agarró, o los dos, dos muchachos, Carlos Bonilla y Samuel Pereira, que agarraron y nombraron, o sea, en el discurso de estas dos personas, el señor Guerrero y el señor Aquiles Casablanca, que se vende, por cierto, como ser un individuo cercano a Luis Avinader. Pues dos veces más tenemos que pensar que Luis Avinader conoce enteramente ese tema. Han puesto entre Aquiles Casablanca, el señor Guerrero y el mismo Samuel Pereira y Carlos Bonilla, han puesto a Luis Avinader en una situación muy delicada. Por lo siguiente, si ya en sí es un poco cuestionable que un presidente destituya a un funcionario por un rumor público que se esparció a través de un medio análogo, entiéndase los programas de Nuria Piera, Alicia Ortega, etcétera, o qué sé yo, Huchilora, no, ya en sí es mucho más cuestionable de cara al liderazgo de ese presidente que se destituya a un funcionario por algo que se dijo en una plataforma digital. A este segundo todavía las plataformas digitales no gozan de, digamos, del respeto que sí tienen y conservan todavía los canales convencionales de radio y televisión, aunque obviamente eso está evolucionando y en 1, 2, 3, 4, 5 años la cosa será distinta. Luis Abinader no puede destituir en lo inmediato a Samuel Pereira ni a Carlos Bonilla por el manejo que le hayan dado ese tema el señor Guerrero ni Aquiles Casablanca, porque eso estaría enviando una imagen de debilidad del presidente de cara a la gente que le sigue en el tren gubernamental, que pasará entonces a inferir que sus cargos no están seguros y que bastaría con que cualquier persona, desde incluso una plataforma digital o un canal de YouTube, tras decir cualquier ligereza de ese funcionario, lo haría blanco de que el presidente le vuele la cabeza. Eso siembra incertidumbre y para Luis Abinader esa incertidumbre no es buena en el marco de la gobernabilidad, pero al mismo tiempo compromete a Luis por el tema de la imagen que le está enviando de que es un hombre de familia, un hombre incapaz de hacer lo mal hecho de cara al canon de cómo debe manejarse un esposo en su vida, en familia, porque estamos hablando de que supuestamente este este muchacho o estos muchachos cometieron esa ligereza, pero estoy diciendo las repercusiones políticas dentro de la narrativa de Aquiles Casablanca y del señor Guerrero. Nosotros no tenemos ningún interés en sumarnos a esa acusación, ni siquiera sabemos, para serles honestos, si esto es real o no. Ahora, el hecho fáctico en sí es que Aquiles Casablanca y el señor Rafael, el señor este, vamos a decirle, el señor Guerrero, esparcieron eso en la opinión pública y ya cientos de miles de dominicanos están al tanto y creen o entienden que en van reservas está ocurriendo algo para nada bueno que compromete a Luis Abinader. Ahora, habría que ver por qué Samuel Pereira fue a reunirse con esa funcionaria en un término como de a pedirle cacao, ¿no? De que ya no encontraba qué hacer con Aquiles Casablanca y el tema de que Aquiles se puso a decir que este señor, Samuel Pereira y el otro, Carlos Bonilla de Limbi, metieron dos muchachas ahí, por cierto, muy bellas y que las pusieron a ganar un millón de pesos de manera arbitraria. Ciertamente podría ser un chisme, pero no es nada, nada decoroso que digamos, no es nada bonito, no es nada que deje bien parado a un funcionario en el marco de una narrativa de un gobierno ético. Gracias por ver el video.